Luis Ángel El Flaco abrió su corazón a la cámara de Sal y el Sol y en exclusiva compartió cómo se encuentra su familia tras la sensible pérdida de su hija María Fernanda el pasado mes de agosto. Pues ahí vamos, ahí vamos. Decirte que se supera o que ya no te duele o que tantas cosas que uno puede decir, pues es como que de los dientes para afuera. Saben que a uno le duele, obviamente, es muy pronto y nunca va a dejar de doler, pero si a uno lo ven también fuerte y a uno lo ven que pasaste por una situación así, pues es como que das ánimo. Luis Ángel recibió el cariño del público y también mensajes de apoyo y solidaridad, en especial de Maribel Guardia. Yo le agradezco a Maribel, Maribel Guardia, la voy a mencionar, ella me dejó un mensaje y yo a ella la miré cuando sucedió lo que sucedió y obviamente el dolor inmediato es muy difícil, pero yo la vi trabajando y obviamente el que ande trabajando y el que la vea sonriendo arriba de una escena no significa que no le duele, al contrario, es una terapia que ella estaba, entonces yo agarré cátedra de ella y dije, ella lo está llevando de esta forma, yo también lo voy a llevar de esta forma. Me dio ánimos, pues si me explico, es lo mismo que quiero tratar de explicarle a la gente. Las terapias con expertos y profesionales han ayudado mucho a Luis Ángel y a su familia. Estamos saliendo adelante, ya sus hermanos están bien, su mamá también está bien, ya poco a poco el proceso ha ido ahí, están con la ayuda de profesionales, están a todos los ojos y todo, y pues más unidos, más unidos. Su hija María Fernanda vivirá por siempre en su corazón. Supongo yo, y lo digo bien claro, y lo supongo porque como te digo, nadie sabe, supongo que donde están los que se van es un lugar muy bonito, muy feliz, en la presencia de Dios, obviamente, y pues allá no hay tristeza, no hay nada, entonces me imagino que ellos no quieren vernos igual a nosotros aquí tristes. Soy Flea Yamachuca y seguimos en Sale el Sol. ¿Cómo se ve que es buena persona, no? Porque además no habla con poses, se ve que habla desde el corazón, reconoce que ha cometido errores, ahora pues no está tomando porque dice, veo sufrir a mi mamá, y también dice sinceramente, no sé hasta cuándo aguante, o sea, me parece como muy humano. Es que contra ese dolor, supongo que vas con estos altibajos en el que no entiendes, en el que incluso a veces crees que te están castigando la vida por algo, y no es así, simplemente es el ciclo de cada quien, pero uno no entiende como un padre entierre a sus hijos. Sí, claro. No, 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 no es de Dios, y aparte, otra cosa, el viejito Gustavo y los chavos, cuando tomen copas no se metan al mar, no se metan a la playa a deshoras, es peligroso, el mar es muy peligroso, es traicionero, y más si vienes de una fiesta. El mar, atrás de un volante, que todos en algún momento fuimos inconscientes, porque estás en una edad en la que te crees, que te comes al mundo. Y que no te pasa nada, ay papá exagera, mamá no me pasa nada, y sí pasa. Sí, sí, sí pasa, lamentablemente sí pasa, entonces pues un fuerte abrazo.